¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bueno, buenos medios días, que son las 12 ya. Hoy es lunes, día 17 de junio, y es mi primer día de trabajo sin uni, porque el sábado hice la prueba de síntesis de antropología y di por finalizada la carrera. Ya solo estoy pendiente de las notas, me queda responder las preguntas del tribunal del TFG que me pondrán los próximos días y tengo que responder en el debate de la asignatura. Pero, por lo demás, he terminado la uni, y aún estoy que no me lo creo, pero bueno. Como podéis ver, llevo la ropa al gimnasio porque ahora a la una o así me iré al gym antes de comer. Estoy aquí sentada con el bullo, la planner, porque estoy organizándome lo que me queda junio y el julio entero, porque me han salido varios proyectos de trabajo, tengo que organizar muchas cosas. Salgo de una para meterme en otra porque de verdad que las dos próximas semanas van a ser bastante intensas. Mi día de hoy consiste en esto, en sentarme, organizarme el trabajo. Esta tarde voy a empezar a lanzar un proyecto que tengo que entregar a final de mes. Pero aparte de eso voy a estar aquí sentada organizando vídeos para que tengáis vídeos en el canal. Y nada, hoy tenemos un día tranquilo. Como podéis ver, estoy muy bien acompañada con los tres chuchis que tienen un montón de espacio en la terraza, tienen un montón de espacio en el sofá, pero ellos están aquí. Mira, Bela, que está más fuera del colchón que dentro. Y Topiín obviamente en medio porque su segundo nombre es... ¡Jueves! ¡Hola, jueves! No, no, duérmete, duérmete. No puedo darme aquí. Y nada, esta semana tenemos sesión de fotos con Patri y con Noe, porque estoy trabajando en actualizar la página web. Y quiero fotos nuevas. Vamos a hacer también unas fotos especiales para Grace. Y bueno, algunas cositas que os haré vlog, obviamente. Ya os lo iré enseñando. Y nada, bueno, me voy a callar. Voy a seguir trabajando porque si no, no me da la vida, pato. ¡Qué calor que hace! Son las 9 menos 20 de la noche y estoy sudando. Bueno, básicamente porque estaba encerrada en mi cuarto grabando. Porque os acabo de grabar un haul y los favoritos de abril y mayo porque vamos muy tarde. Pero me estoy empezando a poner un poco al día con los vídeos. Tengo aquí Final Cut, que el pobre está a reventar de vídeos. Porque es que tengo aquí un montón de vídeos por editar, un montón de vídeos por grabaros. Pero tengo un montón de material que procesar. ¡Un autopín salvaje apareció! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Pero aún ahora acabo de dejar importándose todos los vídeos que acabo de grabar. Y voy a guardar toda la ropa que me he comprado hoy. Porque hoy me he ido de shopping. De así rollo autorregalo. Por acabar la uni había algunas cosas de ropa de verano que quería comprarme vestidos y tal. Y hoy me he cogido, me he ido de shopping y me he comprado bastantes cositas que están todas ahora en mi cama. Cama que también tengo que hacer porque he cambiado hoy las sábanas. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ordenar toda la ropa, poner las cosas en perchas, quitar etiquetas y demás. ¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy es miércoles. No sé ni qué día es porque estoy un poco desconectada del mundo. Son ahora las 11 y algo porque Patriz está a punto de llegar. Me acabo de dar una ducha porque hace un calor increíble. Maggi Pro, sí, llevo mi camisa de Sailor Moon. Y estoy aquí porque hoy vamos a grabar un par de vídeos de outfits. Entonces tengo que sacar ahora toda la ropa que me tengo que probar, que me da un palo tremendo porque es que hace mucho calor. También hay que esperar que se me seque un poco el pelo mientras no, o sea, preparamos todo y tal. Y ¡uh! ¡Qué calor me da solo de pensar en cambiarme de ropa! Pero bueno, mientras Patriz no llega, voy a poner toda la ropa que hay que probarse. Es para un vídeo que hice de haul de verano y luego que tenemos que pensar algunos outfits así rollo verano para hacer un lookbook que quiero hacer desde hace tiempo. Y nada, aquí estoy. Y nada, y tengo aquí este vestido que es súper bonito, súper largo porque tengo que coserle un poquito esta parte de aquí porque va como muy escotado. demasiado escotado para mi gusto. Y esto es para una boda que tengo el fin de, entonces hoy me lo probaré con Patriz para que me ayude a coger las medidas y lo coseré. A ver qué tal. No me lo he probado aún con los zapatos, así que esperemos que vaya bien el largo. Y nada, voy a seguir sacando ropa. Patricia ya está aquí, lleva bastante rato aquí. Teníamos que grabar y tal, pero... ¿Que no lo enseño, que no lo enseño? No, no, mira, lo puedes enseñar. Porque no hay fechas. Vale, estamos ahora haciendo como un poco de planning de la promoción y publicación de cositas de Grace, ideas para contenidos y cosas así. Porque eso es lo que os digo, que yo había preparado la ropa y teníamos que grabar, pero es que hace mucho calor. Estamos a 30 grados y solo pensar en ponerme ropa, en maquillarme y en posar de la entrada cama me da un jamagugo. Y vamos a ir a comprar, tampoco vamos a comprar. Tampoco, es que no hemos salido, es que no hemos salido. Y vamos a ir a comer y tampoco vamos a ir. No, hemos pedido unas pizzas. Unas pizzas. Unas pizzas. Para comer aquí. Y estamos aquí ahora organizando los poos. Los poos. Parece la María. Cuando dice poos. Los poos. No, es que ella tiene un muñeco, y le han comprado un muñeco de los teletubbies, porque le gustan mucho los teletubbies al poos. Y luego también tiene un libro que cuando abres, es de estos que se montan como rollo 3D, y es de animales marinos. Y cuando sale el pulpo, que pulpo en catalán es pop, o sea le encanta, a pop, a pop, y es súper mora que el crédito me muerde, amor. No, 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 no. No, 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 no. Señor de la pizza. Señor de la pizza. Magui. Hola, bonica. Hola, princesa. Hola. No, no, ch, vela. Ey, amiga. Magui. Magui. Mira, sale mi marido en la pizza. ¿Quién es tu marido? Mi futuro marido. ¿Tu futuro marido? A ver. En mis sueños. A ver. Chris Hemsworth. Thor. Pero sin pelo y sin barro no me voy. Ay, qué hambre tengo. Ay, qué bien huele. Es mucho, ¿eh? Perfecto. Levanta el papel. ¿Lo puedo grabar? Ay. Uff. Bueno. Oh, Dios mío, qué calor. Nos habéis visto que estábamos haciendo pruebas de pelo y tal. De hecho, me he quedado como con algo extraño en el pelo ahora mismo. Pero es que ha llegado el pedido que dice a Tienda Animal de Pienso. Y puede que haya comprado una piscina para perros. Y la vamos a montar. Y la vamos a montar. Uff. Aquí, a los 30 grados, al sol. A ver, pone que solo es abrir, desplegar y llenar de agua. No, 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 no. No, 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 no. Pela. Ah, a ver, también. Para. Para y mira. ¿Y el tapón? Lo rojo va, lo rojo va por fuera, ¿no? Ah, o sea, se puede hacer, se puede hacer cuadrito, ¿no? Sí. Vale, no, no, no. No, no. Joder. Lo más difícil vas a cerrar el tapón. Sí. ¿Vengo? Vale, ya está. Hola. ¿Montado? Hola. Hola. Mira cómo mueve la colita. ¿Qué es eso? Me huele a plástico. Bueno, es normal. Bueno, pues aquí vamos a estar 15 minutos hasta que esto se llene. ¿Por qué no lo puedes dejar? Ah, sí, déjalo... Voy a grabar hasta cuando la manguera se vuelva loca y te empape entera. Dale menos presión. ¿Para qué lado es? ¿Para este? No, para el otro. Vale. Voy a hacerlo a nosotros y a ver dónde vas. Perrin, que es para vosotros. Es para ti. Vela, ¿dónde vas? Mira, Vela. Mira, que tienes una piscina. Tienes una piscina. Ven aquí, Vela. Vela, ven aquí. Venga, Vela. Venga, pasa. Ven aquí. Entra. Venga, te tiras al parque no te vas a meter aquí. Venga. Ya está. ¡Uy, qué bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, vamos! Eh, mirad que se va a expulsar. Vela, oye, me pasa que se ve bien. No voy a usar el idioma. Eso te iba a decir. Vela, no te lleves. Aquí es donde va a estar la Cris, todo el verano. Vela. Con un libro. Ven aquí. Ven aquí. Refrescándose. Ah, mira aquí. Ah, ya está. Ve. Ha dicho, hombre, pero si eso está más limpio que la del parque. Ah, ¿verá qué? ¿Qué? ¿Qué? Seu, no puedo nadar aquí, pero... A ver, Seu, Vela. Seu. Seu. No. Está rascando el tapón. Has cerrado bien, ¿no? Sí. Ven aquí. Ven aquí, vaca. Ven aquí. No. Qué malas ideas tiene. Venga. Vuelve. Así, poco a poco. Vuelve. Venga. Ah. Maggie. No, no, no. Es una rascada, Vela. Qué puto peligro, tío. Maggie. ¿Seu? ¿Seu? ¿Queréis ver a Topín nadar? Tiki, 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 tiki. Uy, qué bien. ¿Está? Y no cubre. Uy, qué bien. Mira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te sé que es en mí, Warren. Se seca conmigo. Tiro para allá. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta, chuta. La cura por España. A Maggie dice mmmm. Gracias, pero no. Oh, dios. Bueno, ¿para qué vas en la piscina? ¿No quieres meter un pie? Ay, es que me voy a mojar el pantalón de tal. No, pase. Gracias por ver el video.